Como siempre hay muchas funciones, Photoshop tiene muchas formas diferentes de hacer lo mismo. Para abrir documentos hay muchas formas, vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, el botón Open de abrir. Y acá buscamos la imagen que necesitamos, por ejemplo esta, y le damos al botón de abrir. Esta es una forma sencilla y rápida de abrir imágenes, pero no es la que yo, por ejemplo, más uso. Otra forma alternativa sería ir de vuelta al botón File, o sea, Archivo, buscar Open, que es lo mismo que hice anteriormente, y de esa forma elegir la imagen y abrirla. No es lo que yo más prefiero, sin embargo yo lo que prefiero es esto. Muchas veces lo que hago es la pantalla de Photoshop más pequeña, achico un poco el programa inclusive, muevo el programa todavía un poco más, así, y por ejemplo, acá está otra imagen de zapatilla, y lo que hago es lanzarla dentro del documento. Este es un método que lo uso un montón, pero fíjate que para abrir el documento, clic, mantengo, arrastro, y el documento lo voy a soltar justo por acá encima, en lo que es la barra de menú, no encima del documento. Esto no quiero que lo hagas, porque acá vamos a incurrir en lo que es capas inteligentes o objetos inteligentes, y no es algo que me interese hablar ahora. Así que yo prefiero abrirlo como por acá afuera, pum, ahí está, se puede ver que se abrió, y en Photoshop vuelvo a ponerlo de forma maximizada. Listo. Esta es otra forma de poder abrir imágenes, aunque hay otra más. Fíjate, voy a abrir acá algunas imágenes que tengo, por ejemplo, acá hay otra. Y lo mismo podría ser que esto es algo que yo uso un montón, el hecho de hacer clic, mantener, arrastrar y soltar la imagen justo por acá arriba, en la parte de menúes. Pero para este caso voy a mostrarte una tercera alternativa, porque hay veces que Photoshop se buguea y no sé qué le pasa, y tenemos que recurrir a otras formas de hacer lo mismo. Así que otra forma sería, clic derecho en el archivo, darle a la opción de abrir con, y elegimos Photoshop. Si no lo tenés disponible en esta mini lista, simplemente busca la opción de elegir otra opción hasta que encuentres Photoshop, y ahí sí vas a poder abrirlo. Yo lo abro, ahí le dije que sí, y ahí se me abrió la imagen. Por lo pronto, todos los archivos se abren en pestañas, como se puede ver acá arriba, o lo que sería fichas, también se conoce así en Photoshop, separadas. Esto está muy bien, y ahora hay que prestar atención en lo siguiente, porque si nos toca, o nosotros, por ejemplo, queremos trabajar en algún proyecto, y abrimos una imagen y empezamos a trabajar, ese es un tremendo error, porque no sabemos qué tamaño real tiene la imagen. Para este caso es que tenemos algunas herramientas para saber esto, y lo mejor que podés hacer es siempre crear un documento y ahí llevar tus imágenes. Por lo pronto vamos a ver un poco de las herramientas de zoom, movimiento y demás, y después sí vamos a trasladar todas estas imágenes a un documento nuevo. Así que, fíjate que en la barra de herramientas yo tengo seleccionada la herramienta lupa, o zoom, que es una de las que se encuentra acá abajo de todo, con la tecla Z también podés activarla, y con esta herramienta simplemente si haces clic y mantenés o arrastras hacia la derecha, o clic y arrastras hacia la izquierda, estás haciendo zoom. Realmente es una forma práctica, considero, de poder hacer zoom, aunque hay otras formas más. Voy a indicarte unas pocas más. Por ejemplo, con la tecla Alt de tu teclado, ahí está, con la tecla apretada, y la ruedita del mouse hacia adelante o hacia atrás, podés hacer zoom hacia adentro o hacia afuera. Esto realmente es muy práctico y lo que tiene de bueno es que no hace falta que tengas la herramienta zoom seleccionada para hacer este tipo de zoom. Fíjate, voy a elegir cualquier otra herramienta, como la de mover, y ahora con Alt y ruedita puedo hacer zoom hacia adentro y hacia afuera. Este es un atajo de teclado muy, muy práctico, que te puede recontra, recontra servir, y vas a ver que yo lo uso bastante. De vuelta, hay más formas de hacer zoom, pero con estas vamos a estar bastante bien. Por lo pronto, vuelvo a elegir la herramienta zoom, y fíjate que cuando yo elijo la herramienta zoom, la barra de herramientas, acá arriba, cambia y me da algunas opciones, y estas opciones van a ser bastante, bastante clave para entender algunas cosas con respecto a la imagen. Por ejemplo, con la herramienta zoom seleccionada, acá arriba te da la opción de 100%. Esta opción de 100% y estas otras opciones también están disponibles en el menú View o Vista. Fíjate, 100%, encajar en pantalla y otras más. Y con respecto al del 100%, si lo tocas, fíjate que lo que puedes ver acá, voy a desplazarme con estas barras de scrolls, ahí está, podemos hacer de cuenta de que la vista del 100% es como si fuese, si la imagen estuviese pegada delante de nuestro monitor. De alguna forma te da la pauta o te da a entender qué tamaño tiene real la imagen. Y realmente es muy grande. Ya si este tamaño se ve al 100%, como si estuviese pegada delante mío, la imagen impresa y pegada, me refiero a eso, es enorme. Y esto es una buena iniciativa como para saber que esta imagen puedo agrandarla un poco más o empezar a achicarla. Si está bueno achicar imágenes que vienen en tamaño grande y agrandarlas un poco más en todo caso, pero sí no está bueno trabajar con imágenes que ya son bastante pequeñas de su base. Entonces, lo que vamos a hacer es confirmar o saber más con respecto a esta información del tamaño de la imagen y es clave para poder trabajar en proyectos en Photoshop. Fíjate. Acá abajo de todo vas a encontrar una información que te dice el zoom que estás actualmente y alguna información que esto puede variar. Por lo pronto me está dando la información en píxeles 5000 por 3000 y pico a tal resolución. Si despliego este botoncito puedo cambiar el tipo de información que me puede aparecer ahí. Por lo pronto la dimensión del documento es algo que me gusta bastante, pero vamos a hacer o vamos a dar un paso más en profundidad que es ir al menú. Imagen. Tamaño de la imagen. Image Size. Y en este panel o cartel nuevo me va a decir que el tamaño de la imagen o el peso de la imagen es de casi 60 megas. La verdad que es bastante y esto se debe al tamaño que tiene la imagen. Fíjate. 5000 por 3000 y pico de píxeles. Es bastante grande. Traducido a centímetros ¿cuánto es esto? Si no está en centímetros puedes hacer clic acá y buscar centímetros u otra modalidad de medición y me dice que es de 46 por 31 centímetros. Realmente es enorme este tipo de imagen. Es como si fuese una especie de hoja A4. Perdón. A3 es cierto. A3. O un intermedio algo así por el estilo. Y algo más me dice que la resolución es de 300 píxeles por pulgada y hace de cuenta con respecto a esta información que mientras más cantidad tenga más calidad de impresión va a tener pero esto no siempre es necesario que esté alto y es un dato que está bueno tener en cuenta como a la hora de crear nuestros documentos o traer imágenes y poder trabajarlo. Así que 300 píxeles está muy bien ya hay varios números que son interesantes vamos a verlos más adelante pero esta es la imagen original así viene y está bastante bastante bien. Por lo pronto es una imagen con la cual vamos a poder trabajar muy a gusto. Con respecto a las otras fichas o documentos que se abrieron simplemente haciendo clic en estas solapas o fichas vamos a poder ingresar en los otros documentos y así poder trabajarlos. Lo mismo vamos a ver qué información tiene esta imagen vamos a ir a imagen tamaño de la imagen y acá está la información fíjate me dice que en este caso pesa 25 megas la imagen 3000 por 3000 píxeles 105 centímetros por 105 centímetros y una resolución de 72 píxeles por pulgada no importa que no entiendas todavía esta información yo quisiera que te hagas la idea de que para poder trabajar con buenas imágenes que por lo menos tengan depende la imagen claro pero una imagen como esta es decir una zapatilla o un objeto que nos interesará recortar y hacer algún montaje posteriormente bien que sea a partir de 1200 1500 en adelante píxeles del lado más chico de la imagen acá es 3000 por 3000 está muy muy bien es a lo que le presto atención el resto por lo pronto mucho no me interesa ya que mi composición es decir cuando yo creé mi documento eso va a ser lo importante y esta imagen la verdad que me da la pauta de que es una imagen con la cual se puede trabajar de hecho le hago la prueba del 100% es decir herramienta zoom y el botón de acá arriba de 100% o general menú view o vista y acá está la opción 100% o el atajo de teclado control 1 o command 1 en mac para ver como es el tamaño si estuviese delante mío la imagen exactamente bueno es bastante bastante grande está muy muy bien la verdad que me sirve un montón vas a ver que todo el tiempo yo estoy usando el zoom hacia adentro o hacia afuera arrastrando y a veces presiono tecla alt y ruedita vamos a ver la última imagen entonces esta otra y vamos a chequear el tamaño voy a ir a imagen tamaño de la imagen y acá me dice que pesa un mega 600x600 y realmente es bastante chica y tiene otro tipo de tamaño de resolución bien vamos a poder hacer un montaje con todo esto no importa que tengan diferentes pesos tamaños y demás porque lo que va a importar ahí es el documento que creemos nosotros por lo pronto me sirven estos tamaños y vas a ver cuando empecemos a encajar las imágenes que podemos modificar un poco el tamaño hacer algunas pequeñas modificaciones que se va a ver del todo bien por lo pronto vuelvo a la primera imagen y ahora lo que quiero mostrarte es que sigo estando en el 100% del tamaño puedo alejarme o acercarme y algo de Photoshop es que siempre vamos a estar haciendo muchísimo zoom y trabajando muy de cerca muy de lejos por lo tanto hay veces que vamos a trabajar a este nivel por ejemplo de zoom y la verdad que mientras estemos trabajando con otra herramienta como para seleccionar o cortar o lo que fuese hay que desplazarnos es decir movernos en la imagen para eso tenemos algunas opciones como estas barritas o scroll para scrollear horizontal y vertical pero no es muy práctico porque a veces un poco como que se te va este tipo de scroll o barrita entonces algo muy práctico es utilizar la herramienta mano que está por acá fíjate de hecho es la h de hand de mano en inglés si la seleccionas lo que vas a poder hacer es click mantener y arrastrar y poder desplazarte en el documento como para poder ir hacia otro lugar sin la necesidad de hacer zoom hacia afuera algo interesante de la herramienta zoom y la herramienta mano es que no importa si las activas o no podes recurrir a ellas entonces para lograr hacer eso voy a elegir otra herramienta ahí está elijo la de mover por ejemplo o la de selección realmente cualquiera da igual y como te dije hoy con la tecla alt y ruedita haces zoom hacia adentro zoom hacia afuera con lo cual no hace falta que elija la herramienta lupa o zoom eso me simplifica un montón los tiempos es genial y la otra opción es para activar la manito momentáneamente al igual que lo hago con la lupita o zoom puedo apretar la tecla barra espaciadora y mientras yo mantenga la tecla barra espaciadora lo que tengo activa es la herramienta mano con lo cual puedo desplazarme para un lado para otro entonces de esta forma cuando yo suelto la barra espaciadora vuelve a ser la herramienta anterior con lo cual yo podría estar pintando seleccionando o lo que fuese y en cualquier momento barra espaciadora me desplazo suelto la barra espaciadora y continúo haciendo lo que estaba haciendo y con respecto al zoom tecla alt ruedita y lo mismo entonces alt y ruedita y barra espaciadora son unas teclas que siempre nos van a estar ayudando de hecho en los programas de adobe hay uno dos tres cuatro teclas que por lo general suelen ser muy comunes en su combinación en su uso para tajos de herramientas muy muy prácticas que son la tecla alt como ya lo estás viendo la tecla barra espaciadora gran parte de las veces la tecla shift y la tecla control que siempre nos van a ayudar para algún movimiento específico o selección específica o alguna cosa que realmente va a ser muy muy útil así que por lo pronto esta es la forma de movernos y hacer zoom en photoshop bien ya vimos como desplazarnos en las imágenes y abrir y otras imágenes y fotos así que si te parece bien vamos a continuar viendo ahora como crear documentos duplicar capas moverlos esto es importantísimo para crear nuestras composiciones te espero en el siguiente video